Fue el más ansiado combate en la historia del boxeo. Una batalla que aún hoy se recuerda. Cuando esa pelea sucedió, fue el evento más grande de la corona. Una pelea en donde se jugaba mucho más que la corona. Ali Frazer, Osvaldo Príncipe y Ernesto Cherquiz Vialo presentan el mejor documental sobre la pelea que hizo historia. Suspenso en Manila. Este viernes a las 22 por la TV Pública. ¡Suscríbete al canal!